René Chávez Silvano, gobernador de la región Loreto, realizó la visita de inspección a la construcción de la nueva infraestructura del Hospital Iquitos, César Garayar García, a fin de obtener información real. La primera autoridad regional visitó las instalaciones del mencionado nosocomio en compañía del gerente de infraestructura, quien informó que hay un avance del 85% y con un promedio de 42 millones de soles se podrá culminar dicha obra. Acá falta todavía un 15% para poder terminar, el máximo porcentaje en equipamiento, menos porcentaje en infraestructura, arquitectónica y el sistema eléctrico que falta. Le estoy dando yo el plazo a la gerencia, en tres meses tienen que correr día y noche para poder terminar y poder entrar en el proyecto de funcionamiento. ¿Cuánto se necesita en recursos? El promedio de 42 millones le estamos calculando que necesitamos para poder culminar esta obra. Por eso, falta 15% todavía para poder culminar. El sistema eléctrico nos están diciendo entre 15 a 20 días que recién se va a terminar, por la cual no se puede proteger los equipos de alta tecnología que ya se han comprado. Chávez Silvano recorrió cada uno de los ambientes junto a la vicegobernadora, la señora Dolivet Bardales, como también la secretaria general de FENUTSA, José Salinas, actual gerente regional de salud, como también el nuevo director del hospital Iquitos, doctor Juan Carlos Ruiz Ríos y miembros del sindicato de trabajadores del mencionado nosocomio. El gobernador señaló que falta mucho por hacer y su mayor preocupación es la demora en el sistema eléctrico, ya que si eso no se culmina, pues podían malograrse los nuevos equipos. Hay ahorita contratos que nos han dejado para el sistema eléctrico y nos avisan que máximo en 15 a 20 días estaría terminado el sistema eléctrico para poder probar todos los equipos. Lo que estoy pidiendo al área de infraestructura es que pongan dobles cuadrillas y que terminen en menos tiempo el sistema eléctrico para poder darle soporte a los equipos que están aquí votados. ¿Está usted por lo menos dando a conocer a los del hospital que están esperándole a usted? Es que todos están esperando que se dé solución. ¿Por qué? Porque no hay condiciones para atender en el hospital de contingencia. Entonces desde el 2017 hasta la fecha no se ha dado la solución. Ante esta realidad, un miembro del sindicato de trabajadores del hospital Iquitos indicó que el ex gobernador Elisban Ochoa iba a cometer un enorme error si entregaba el hospital en estas condiciones. Estamos viendo muchas, faltan muchas cosas acá en el hospital y era imposible que nos estén entregando algo incompleto y esa es falta de respeto tanto al personal de salud y al usuario. Y primera vez que estoy acá recorriendo y me doy cuenta que es, oh, faltan muchas cosas hermano, muchas cosas. Y era, como te digo, por la incapacidad del gobernador saliente, pero veo la predisposición del nuevo gobernador que sí quiere dar al mil por ciento para la mejoría de la población de nuestro alicaído Iquitos. El ex gobernador Ochoa indicaba que el 30 de diciembre iba a entregar y estaba en menos todavía. No, esa es una irresponsabilidad de parte del ex gobernador. ¿Cómo vas a dar una infraestructura incompleto? No se puede dar. Ni a ti te gustaría que alguien vaya, que esté construyendo tu casa y te dé una que no. Hay muchas cosas que se ve, instalaciones, nos faltan los más básicos, luz y agua, que no tenemos. Y nos están haciendo ver ciertas partes, queremos ver todo, pero nos están haciendo ver ciertas partes. ¿Qué esconden? No se sabe. Como dijo el gobernador, hay equipos, si no se los da uso, se van a deteriorar. No, faltan muchas cosas, faltan muchas cosas. No, no, no se puede recibir algo incompleto, porque de ahí la responsabilidad va a ser nosotros con personal de salud y nosotros vamos a vivir, y la población especialmente. Vemos por la población. Por su parte, el nuevo gerente regional de salud en Loreto, doctor José Salinas, indicó lo siguiente. Bueno, que los equipos, hay equipos en sala de operaciones, en sala de parto, son equipos que están arrenconados, ¿no? Los muebles también no están en su lugar, muchos consultorios, habitaciones, salas vacías. El techo que no está terminado, el piso también, en algunas áreas recién están culminando el piso, etc. Según el gobernador y según nuestros ingenieros, más o menos el avance del hospital es un 85%. ¿Infraestructura? Sí, falta un 15% de infraestructura. Ahora, equipamiento, bueno, nosotros podemos ver muchos equipos acá, pero falta mucho todavía. ¿Y si no está, entonces no hubieran podido ocupar el 30 de diciembre? Imposible, como lo vemos. No, no, porque falta equipos, falta infraestructura y falta personal. ¿Tenemos que esperar en eso? Claro, tenemos que esperar. Como dice el gobernador, un promedio de tres meses para que terminemos infraestructura, pero de ahí viene el equipamiento y viene también personal, que tenemos que hacer convocatorias para completar nuevos especialistas, nuevos enfermeros, de todo tipo de problemas. También falta capacitar al personal en el uso adecuado de todos estos nuevos equipos. Posteriormente, René Chávez se dirigió hasta el local de Plan de Contingencia del Hospital Iquitos, lugar donde dialogó con los trabajadores y contó la real situación del proceso de construcción del nuevo hospital. Asimismo, dijo que el presupuesto no está aprobado en el PIA 2023. Dinero que no hay, ahora en el Hospital de Contingencia tampoco existen las condiciones para atender a los pacientes. A pesar de ello, vamos a hacer todo lo posible para que en un promedio de tres meses se culmine la construcción del nuevo nosocomio. El hospital actualmente está en un avance al 85%, faltando un presupuesto de 42 millones para poder concluir este hospital. 42 millones que no ha sido aprobado en el presupuesto inicial de apertura del 2023. ¿Qué quiere decir eso? Que al hospital todavía le falta 24 millones en equipamiento y el resto para terminar la infraestructura, arquitectura, sanitarios, energía eléctrica. No hay energía eléctrica en el hospital Iquitos. ¿Qué quiere decir eso, compañeros? Hay equipos que ya se han comprado, que no están todavía instalados y que están en tremendo calor, en humedad. Todos sabemos personal de salud, si se deja un equipo en humedad, pasa compañeros, se malogra. Entonces, nosotros sacamos un cálculo trabajando al mil por ciento, terminar en tres meses esta obra. Lo primero que tenemos que hacer es cambio de presupuesto y priorizar esta obra para poder culminar. Ustedes vienen pasando desde el 2017 acá, en estas instalaciones. Las instalaciones deberían haberse terminado en dos años y medio esta obra. No podemos seguir pasando más tiempo, por la cual se ha tomado la decisión política de implementar este presupuesto, cambiar el día para poder priorizar la construcción de este hospital. ¡Gracias!